Tras la furia que ha provocado, mira quien baila, ya todos quieren aprender a mover el esqueleto. En Sácale Provecho, Karina García nos revela cómo pueden aprender a bailar tango y bien barato. Pasión. Definitivamente es pasión para mí. Así es como describe Sergio Segura, director de una de las escuelas de tango más exitosas de la Gran Manzana. Posición 1, 2, 3. Cada primera semana del mes, Strictly Traditional Argentine Tango ofrece a los interesados clases del famoso baile por solo 5 dólares. Ellos reciben una hora de instrucción con los fundamentales, los elementos básicos y figuras básicas de tango argentino. Y les garantizamos que todo el mundo lo va a bailar cuando termina la hora. Si les gusta, se pueden matricular para el curso que dura 4 semanas y cuesta 80 dólares. También recibirán 20 dólares de descuento. Nada mal. Pero con todo y eso, el tango parece ser bastante difícil. El tango es uno de los bailes más simples que existen, parezca o no. Porque fue creado, es un baile social de pueblo, es de barrio. Y fue creado por gente normal como vos y como yo, como todo el mundo. Lapis, Point, Three Quarters. El co-director Anton Gassenby, que curiosamente es holandés, pero lleva el tango muy en el corazón, les da una recomendación. No tienen que tener miedo para nada porque es un baile que todos pueden hacer fácilmente. Realmente es un baile muy accesible a la gente. Ya lo saben, si quieren aprovechar de esta tremenda oferta y aprender uno de los bailes más bellos del mundo, lo pueden hacer por menos de lo que te cuesta un almuerzo, una gran masa. Eso es todo por mi parte, les hablo Karina García, Noticias Movisión, Cuarentena.